Y después de 1917 a 1920, el perfil de los enfermos mentales vuelve a cambiar, ya son otros los que llegan. Sin embargo, hay una característica que a mí me llamó mucho la atención. Por un lado, no hubo un registro sistemático de qué enfermedades padecían, entonces no sabemos. Cuando las fuentes no nos dicen nada, pues aquí no podemos lanzar ningún tipo de especulación, pero sí nos hablan de otras cosas. Por ejemplo, de la gran cantidad de juicios de interdicción. ¿Eso qué quiere decir? La locura también tiene una dimensión jurídica, y más en aquella época. ¿Por qué? Porque el loco pierde todos sus derechos como sus derechos civiles. Entonces, no puede casarse, no puede hacer un testamento, comprar, vender propiedades. Y penalmente, también la locura es un atenuante. Es decir, alguien que cometa un crimen en estado de locura, pues no se le puede juzgar como tal, sino que va al manicomio. No procede jurídicamente. Entonces, la locura tiene una dimensión jurídica. Entonces, lo que se hacía en la época era, si algún familiar se veía que estaba malgastando la herencia o el dinero de la familia, pues lo que había que hacer era aplicarle un juicio de interdicción. ¿Y eso qué era? Bueno, demostrar que estaba loco y nombrar un tutor o nombrar una albacea que se encargara de todos los bienes de la familia. Porque ya esta persona estaba acabando con el patrimonio familiar. Y entonces, hubo muchos casos en esta época, justamente en un contexto de inseguridad. Durante el constitucionalismo, lo que imperaba a la gente era inseguridad, porque estaban medio saliendo de una revolución, de una guerra civil, y estaba imponiéndose un estado que todavía no era totalmente legítimo. El carrancismo se estaba imponiendo por la fuerza y no tenía total aceptación entre la población. Y entonces, había inseguridad en el ambiente. Y entonces, esa inseguridad obligaba a tomar medidas concretas, pues, para salvar los recursos familiares. Entonces, si había un loco que quería en algún momento gastarse los recursos de la familia, se le aplicaba un juicio de interdicción. Entonces, en esta época llegan bastantes casos en este sentido. Ahora, y ya para concluir esta primera exposición, quiero señalar cómo hubo dos factores que determinaron la composición demográfica del manicomio de la Castañeda. Uno de ellos fue el elemento migratorio, la migración. ¿Por qué? Porque en los registros del manicomio encontramos el sitio de nacimiento de cada uno de los pacientes. Encontramos un altísimo porcentaje de pacientes que no habían nacido en el Distrito Federal. Muchos nacieron fuera y llegaron acá en algún momento de su vida. Eran migrantes. Pero bueno, ¿por qué había más migrantes que capitalinos? Una primera razón es porque existe una tendencia a que el migrante, cuando enloquece, cae en la enfermedad metálica, llegue a las puertas de una institución psiquiátrica, porque carece de esa red familiar que lo apoya cuando enferma. Es más vulnerable en ese sentido. Entonces, es más fácil que un migrante llegue a las puertas de una institución psiquiátrica. Entonces, hubo muchos migrantes. Y por otra parte, siempre hubo en la Castañeda más hombres que mujeres. Siempre la población masculina fue superior. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias hipótesis para poder entender esto, pero, en términos generales, con esta lógica de que la mujer está en el espacio doméstico, en los espacios privados, cuidada, resguardada por la familia. Era más fácil que se hiciera ese encargo de una mujer que de un hombre. El hombre, su rol está en lo público, trabajando en la calle, en una empresa, como obrero, como lo que sea. Y entonces, en ese sentido, el loco ya es disfuncional laboralmente. Ya no es productivo. Entonces, para una familia es más fácil. Según lo argumentaban en la época, en los documentos, los dejaban en el manicomio porque ya no podían hacerse cargo de ellos. Por ejemplo, muchos hombres, con retraso mental, llegaban al manicomio después de 30 años. Ya cuando ha pasado la edad de los 30 años. ¿Por qué? Porque era la edad en la que más o menos fallecían los padres, los padres que se hacían cargo de ellos. Ya los hermanos decían, no, nosotros no nos hacemos cargo y los llevaban al manicomio. Después de 1920, el crecimiento de la población psiquiátrica es exponencial. El perfil psiquiátrico cambia. Ya empiezan a entrar muchísimos toxicómanos. Y como toxicómanos son heroinómanos, cocainómanos y fumadores de marihuana. Y a mí me llamó mucho la atención encontrar casos de muchos chinos que los enviaban de los estados del norte por opiómanos. Entonces, claro, dicen en los expedientes que después de que cerraron los fumaderos de opio en el norte, entonces ya ellos en los espacios públicos los agarraban fumando opio y bueno, ya era un síntoma de locura, los encerraban en la castaña, los mandaban acá y se quedaban. Por otra parte, en consonancia con esto, se crea el pabellón de toxicomanía, que fue un pabellón que fue como un elefante blanco, no sabían qué hacer con él, porque qué tratamiento darle a un adicto a la heroína o a la cocaína. En aquella época no tenían, de hecho no tenían un conocimiento de cómo funcionaban estos psicofármacos, no tenían psicotipos, no tenían una claridad. Entonces, se manejaba mucho como castigo. Entonces, era generalmente familia de dinero, porque para comprar cocaína o heroína, pues en aquella época costaba muchísimo, entonces solo las familias de altos recursos podían consumir estas sustancias. Entonces, agarraban al hijo consumiendo estas drogas, lo metían a la castañera como castigo, pero no estaba más de un mes o un mes y medio, cuando la misma familia ya llegó por él. Claro, después de que juraba que yo me voy a portar bien, que no lo voy a volver a hacer, etc. Y claro, encontramos casos de pacientes que entraban 5, 6, 7, hasta 12 veces. Tenían a la castañera de entrada. Esto fue en la década de los 20 y de los 30. ¿Qué es el encierro en sí mismo que el encierro no cura? Va a ayudarle al loco a recuperar su estabilidad mental. Un poco en la lógica de, en la medida en que se vuelva productivo y funcional para la sociedad, va a ser, se deja de considerar como anormal. La primera granja fue fundada en 1944 en San Pedro del Monte, en Guanajuato. Y también me llamó la atención que el grueso de la población psiquiátrica venía del Bajío. Y claro, es la zona que más migración ha generado desde el porfiriato hasta mediados del siglo XX. Entonces, allá se funda la primera granja. Se fundan varias, se fundan 11 en los alrededores del Distrito Federal. Y en 1968 ya se derruce la castañera, se clausura lo que fue el gran, la gran institución psiquiátrica de México. Se quita, no queda piedra sobre piedra para empezar un nuevo capítulo en la historia de la psiquiatría. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.